No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan sola en la vida Que mejor me vas Y como un viejo luz Me hizo recordar Momentos de mi vida Y mi primer amor Pero aquí estoy Tan sola en la vida Que mejor me vas No sé por qué No sé por qué Y como un viejo luz Me hizo recordar Momentos de mi vida Y mi primer amor Y mi primer amor No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Me hizo recordar